Vamos, aquí hay amor, aquí hay amor Aquí hay, hay, hay amor, aquí hay, hay, hay amor Aquí hay, 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 hay amor No he hecho tu espuma, suje Y cuando te miro por la calle, camino en las nubes Parece mentira que ya no siento nada cuando solo eres tú Nada se podrá comparar con este amor especial Me agradezco a tiempo Porque he demostrado que las cosas buenas siempre llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que quedara algo mía ese sentimiento Un amor puro y natural, victor y admirar Mi niña bonita, mi dulce princesa Y siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Y siento yo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, mi dulce lucero Se queda pequeña, la frase te quiero Por eso tus labios me dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay, 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 hay amor Mi niña bonita, mi dulce lucero Y siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si señor desea el olor de tu pelo Aquí hay, 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 hay amor Aquí hay, 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 hay amor Ya para cerrar esta ronda Esta historia pasa después de las 2 de la mañana, ¿sí o no? Esto es de Ricardo Arjona Pero le he pasado a más de un hombre aquí, estoy seguro Nos ha pasado, sinceridad, a veces pasa A los hombres y a las mujeres también Tome, tira, a los hombres no sé todo A los hombres más que todo pasa esta historia Voy a contarles una historia muy particular Me sucedió hace unos meses en un decor Un hola fue suficiente para entablar conversación Improvisé un poema inspirado en su diadema Las intenciones del Don Juan Bien sabe usted de dónde va Cuando eran 7 de las cervezas Haciendo alarde de destreza La invité a mi departamento Inventando no sé qué cuento Acepto, muy gustosa Eran las 2 de la malugada Qué manera de darle fin a la jornada Pasó lo que tenía que pasar La noche fue de amar y amar Lo cómico es que al despertar Cuando urge una caricia Me dijo Son 80 de los bebés Y esto por tratarse de ti Le dije estoy acabado Mira no tengo ni un centavo Solo amanece un poquito enamorado Aceptas un cheque posfechado Que sirva de pago Por haberte amado Me di un beso en la barbilla Que me hizo un tanto cosquillas Se vistió Y se fue A donde yo no sé Una lágrima en su mejilla Y en su historia otra pesadilla Regresó Y me dijo Tu deuda está salada Yo también Me marcho algo enamorada Te dije estoy acabado Mira no tengo ni un centavo Solo amanece un poquito enamorado Aceptas un cheque posfechado Que sirva de pago Que sirva de pago Por haberte amado Por haberte amado Muchas gracias Muchas gracias Muchas muchas gracias ¿Hay un primer acá? ¡Qué linda!